Son unas aves muy parlanchinas, cuyos cantos puedes distinguirlos fácilmente cuando éstas atraviesan los cielos del área metropolitana de San Salvador. Por ser muy atractivas, están en la mira del comercio ilegal de fauna silvestre. Esta vez en Pajareando, te presentaremos la familia de los loros que una vez surcaron los cielos y habitan actualmente en El Salvador y que ahora más que nunca debemos proteger. Veamos. Estas aves pertenecen a la familia de los citácidos por su nombre científico. Además de sus cantos, también las reconoceremos por su llamativo plumaje. En El Salvador habitan las siguientes especies de esta familia parlanchina. Loro nuca amarilla, loro frente blanca, loro de cachetes amarillos, pericón, pericón garganta de rubí, catalnicas, chocoyo o perico frente naranja, perico frente roja, perico frente de viejo y periquito barrado. La especie que ya no existe en El Salvador es la guacamaya roja, que posee plumas rojas, azules y amarillas. Debido a su gran atractivo, fue objeto del comercio ilegal de fauna silvestre hasta que sus ejemplares desaparecieron en el territorio. Los nombres de cada una de estas aves responden a sus peculiares plumas. Por ejemplo, el loro nunca amarilla es el único de esta familia que se distingue por tener las plumas detrás de su cuello. De estas aves mencionadas, el perico frente naranja, la catalnica y el pericón son especies amenazadas. Y el loro nuca amarilla, como el loro frente blanca, son especies en peligro de extinción según el listado oficial de especies de vida silvestre amenazadas o en peligro de extinción del Ministerio de Medio Ambiente. Ellas aportan mucho al medio ambiente. Por ejemplo, contribuyen a la generación de los bosques. Si las vemos con frecuencia en los parques y jardines urbanos, es porque seguro han encontrado árboles frutales para comer. Al proteger los bosques, protegemos a esta familia parlachina de aves. No dejemos de hacerlo. ¡Hasta la próxima!